Bueno, terminó la reunión, les mostramos imágenes en realidad. La gente de Mirador del Río, la gente de Playa Manza, nos había invitado a estar presentes, pero la gente de la municipalidad prefirió hablar más en privado, con los vecinos, con la gente de la vecinal. No nos opusimos, porque total, tenemos llegada con la gente de la vecinal. Buen día, Aldo, ¿qué fue lo que se trató allí adentro? Buen día, ¿qué tal? Bueno, nosotros vinimos en realidad desde Playa Manza, vicinos de Playa Manza hemos venido hoy, bastantes vecinos, la verdad. ¿No hay gente de Mirador del Río? No, hoy no hay gente de Mirador del Río. Ah, nos habían pasado ese dato. Sí, sí, pero no. Disculpen. No, por favor. Bueno, venimos con algunas preocupaciones, venimos a traer algunas situaciones serias que tienen que ver con resolver, por ejemplo, el tema del camino de ingreso que implica tres barrios, porque eso implica Playa Manza, Mirador del Río, y Campos de la Ribera, que también estamos afectados con las lluvias. Las inundaciones nos han impedido salir y se han presentado hasta situaciones de urgencia que hubo que resolverlas seriamente. Bueno, empezamos a charlar a ver cómo podemos finalmente resolver esta cuestión que ya lleva muchos años, lleva muchos años y no encontramos resolución, ni desde la provincia ni desde el municipio. Bueno, hemos quedado comprometidos que vamos a buscar soluciones para eso. Y después, bueno, temas propios del barrio, como la recolección de la basura, que empezó a verse afectada en los últimos tiempos, que nos hemos llenado de basura, el corte de pastos, que también se ha resentido en los últimos tiempos. El tema de poner unas luminarias que hemos comprado con la vecinal, poner caños, es decir, un montón de obras que están frenadas y que, bueno, esperemos que a partir de esta reunión realmente podamos ponerla en marcha y en funcionamiento, porque se viene deteriorando el barrio en general, ¿no? Se viene deteriorando. Así que hemos traído algunas inquietudes, algunos problemas y algunas soluciones también para que podamos hacerlo en conjunto. Justamente fueron bien recibidos, es decir, recibidos sí que amablemente, pero en cuanto a dar soluciones a los problemas. Fuimos recibidos muy amablemente, con muy buena voluntad. Se nos prometió que se iba a dar solución a los problemas, lo que nos dejó un poco de preocupación es que no se nos pudieron dar muchos plazos para solucionar. Entonces, como que, bueno, esperemos que esto no quede en promesas y realmente se vayan concretando efectivamente estas cuestiones. Claro, porque hay muchos lugares, digamos, que están esperando alguna atención y a veces uno piensa en qué lugar de esa lista se encuentran, ¿no? Claro, bueno, eso no lo sabemos. ¿No se les dio plazo para realizar, por ejemplo, algo en el camino del ingreso, cosa de que si vuelve a llover no pase? No se nos dio plazo para eso y para algunas otras cuestiones. Lo que hemos quedado sí es que volveremos a reunirnos dentro de un mes más o menos y ese ha sido el compromiso que tomamos, que en un mes volvemos a reunirnos y veremos cómo podemos seguir avanzando con estas cuestiones, ¿no? Me parece, porque los propios vecinos me lo comentaron, que no es tan fácil de solucionar el tema del camino. Hay ciertos lugares de desagüe que tiran el agua a esas zonas, es decir, que vuelcan el agua casi de manera natural, pero que se complican, ¿no? El camino está muy bajo. El tema del camino es un tema que hace mucho... Se ha ido bajando, entonces se inunda. A ver, no es que no sea fácil de solucionar. El tema es que cuesta dinero solucionarlo. Ese camino se soluciona con dinero, con plata. Es decir, la dificultad no es más que poner la obra que se necesita. El año pasado habíamos empezado a intentar que a través del proyecto de caminos de ruralidad de la provincia se pudiera hacer. No se logró hacer, no lo logramos hacer. Con un buen proyecto presentado en provincia, ¿no hay posibilidades? Y eso ya tenemos que hacerlo a través del municipio, porque eso ya se hizo y no hemos tenido hasta ahora respuesta. Después, bueno, hemos traído también algunas alternativas, por ejemplo, para darle conectividad a los barrios en los días de lluvia, porque hay otros dos caminos, el que se llama el camino... Conocido como camino de Nista, que está sobre el límite con Figuera, que si se enripiara ese camino, ese camino podría dar salida a los barrios. Es una situación que es mucho más económica, porque solamente lo han enripiado y solucionaría la conectividad. O hacia el otro lado, hacia el lado del mirador del río, que se llama camino de Guidi, también, que también es un camino que no se inunda. Es decir que hay alternativas, además de la obra que se necesita para eso, hay alternativas que al menos temporariamente daría conectividad y salida a los barrios, a los tres barrios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.